¡Suscríbete! Hoy no voy a presentar tantos instrumentos, pero los van a escuchar un poco más. Entonces vamos a empezar con José Pablo Jiménez. Va a pasar con un instrumento muy interesante. Este instrumento es de Kazajstán, pero es un instrumento muy interesante. Este instrumento se llama kilkobis y solo tiene dos cuerdas. Las cuerdas están hechas de crin, de la misma crin que se usa para el arco. Y la construcción está hecha de tal manera que una patita del puente se apoya en la caja y entonces eso le hace que produzcan unos armónicos bastante especiales. Ahorita lo van a escuchar. Y es un instrumento además de chamanes. Esto lo usan para espantar los malos espíritus y para curar. Es una cosa muy impresionante. El nombre del instrumento Cobis viene de un músico legendario que se llamaba Corkit. De ahí lo pasaron a Cobis. Pero realmente viene de este gran músico. La playa. La playa. La tapa es de cedro rojo, que es una madera que se usa muy comúnmente en los instrumentos musicales aquí en México. Vamos a invitar a Mecdi Mostag. Él es un maestro en la interpretación del setar. Bueno, el setar, digamos, tradicional, la gran diferencia que tiene con este setar es que tiene una caja más redonda, no está en plan. Pero antiguamente se hacía el setar con guaje también en Irán. Esto también es un ejercicio de mucho humor. Entonces, espero que les guste. Tener el gusto que lo debele Manuel. Con un guaje grande. Qué interesante. Es un laúd gordito. Hace años fuimos al festival, festival de música antigua de Tlalmanalco. Y es una cosa que me motivó mucho. Y este... Manuel se va a acordar ahorita. Fue creo que el primer festival, ¿no? Sí, el segundo. O el segundo. Sí, el segundo. Entonces, yo fui con mi grupo de música medio mal. Y entonces, este... La primera pieza yo entraba tocando una gaita. Y alguien que está aquí, que antes era un poco más pequeño, comentó. Ahora sí ese salvador. ¿Qué instrumento hizo? ¿Qué instrumentón? ¿Qué instrumentón inventó? Y está aquí, es Darío. Él hizo este comentario. Y me gustó mucho. Fue de las cosas más bonitas que me han dicho. Ahorita le quiero dar las gracias por eso. Nunca se las he dado. Y ahora sí inventó estas. Y ahora sí inventó estas. Ha servido. Entonces, bueno, pues... Pues bueno, pues que empiece Pablo ahora, pues. Bueno, a ver qué sale. ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Quisiera invitarlos a que se unan a mi expedición. Continuaría el trabajo de coronado. Voy hacia Santa Bárbara, a Chihuahua, a la zona de las minas. Y de ahí continuaremos a fundar una nueva provincia en el norte. ¿Y cuál es la situación ahí con los naturales de esas sierras? Pues desconocemos cómo sea la situación, pero creo que los riesgos valdrán la pena. Condesa, ¿estaría usted dispuesta a partir? Adelante. Vayamos entonces a la expedición. Me da mucho gusto. ¿Le parece a usted que toquemos un canario? Me parece excelente. Celebremos entonces con música esta expedición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!